Bueno amigos de dos ruedas, hoy vamos a hacer una regulación de válvulas en un motor varillero 150. Es compatible con muchos modelos 125 este procedimiento. Tenemos Monde RRD 150, Senar RRD 150, Corben Juntar 150 y varios modelos más. Bueno, lo primero que vamos a hacer es retirar la bujía para que sea todo más fácil, ya que disperse de presión. No movemos el motor. Los tenemos que sacar completamente para que no moleste. Y el paso siguiente va a ser sacar esta tapa que tiene por lo general 3 tornillos, tiene 2 de este lado y 1 allá. Eso lo podemos hacer con una llave número 10, que esto lo pongo acá para que no entremure, con una llave número 10 o con un clique y un tubo 10. Así que ahora vamos a aflojar estos dos y del otro lado y vamos a ver cómo sacamos la tapa. Bueno, ahí sacamos los 2 tornillos que me van a arrancar del otro lado, con una llave número 10. Esta tapa en algunas motos sale fácil y en otras no, porque por lo general yo hago el regulador de voltaje que está acá. Si se nos complica va a sacarla, el truco está en con la palanca de arranque. Hacemos que bajen las varillas, las válvulas, perdón. ¿Vale? Bajan un poquito y ahí ya sale. Ahora vamos a ir del otro lado a trabajar para mover el motor y ya regular los mandoles. Bueno, el próximo paso que vamos a hacer es sacar el tampón de inspección y esta tapa. De caso yo lo tengo medio flojo ya. Tengan cuidado porque acá hay un reten y si lo pierden, este horri, perdón, va a salir a salir por acá. Bueno, esta tapa. Bueno, una vez que retiramos las tapas de inspección, lo que tenemos que hacer es girar el motor. Para eso, por lo general, es un tubo 14 o 15. Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar acá la marca que dice T, de top, punto muerto superior, ¿está bien? ¿Qué pasa? Esa marca puede estar cuando el motor está en compresión o cuando está en fase escape. Por eso lo que hay que hacer es mirar acá arriba y una vez que abra la válvula de admisión, el próximo paso, la próxima marca que va a aparecer acá, sí o sí va a ser la de compresión. Entonces, una vez que ya bajó esa válvula, recién empezamos a mirar acá, a buscar la marca. Ahí tenemos dos, ya está por F, T, listo. Bueno, lo que el procedimiento para regular es aflojar primero la contactuerca. Y esto ya queda libre. Entonces, lo que hacemos es poner, en este caso lleva 0.5, lo ponemos acá. Y vamos sondeando que raspe, no tiene que estar muy justo ni flojo, ¿eh? Tiene que que se escuche así el ruido, un poquito. Después de eso, ¿qué hacemos? Una vez que encontramos el punto, arrimamos esta con una llave o una herramienta que entra ahí, puede ser un portamacho número uno. Agarramos esto. Y apretamos acá. Lo mismo con esta válvula que es la de admisión. Miren el manual del taller que medio lleva su bomoto. Y después simplemente volver a armar todo como estaba. Componiendo la tapa, la tapa de inspección y la agujilla. ¡Gracias! ¡Gracias!